La Natividad Queridos amigos, estamos iniciando con la Palabra del Señor en esta jornada. Hoy nosotros leemos esta primera lectura desde la profecía de Miqueas. Hoy es una gran fiesta, la fiesta del nacimiento de nuestra Madre, la Virgen María. Entonces es la Natividad nosotros le llamamos de esta manera, esta gran fiesta. Miqueas capítulo 5, del 1 al 4a, así habla el Señor, y tu Belén de Efratá, tan pequeña entre los clanes de Judá. De ti me nacerá el que debe gobernar a Israel. Sus orígenes se remontan al pasado a un tiempo inmemorial. Por eso el Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Queridos amigos, esta es la propuesta del Señor. Primero nos dice que tu Belén de Efratá, la más pequeña, pero no te creas simplemente por un aspecto, ¿verdad? De ciudad, por un aspecto geográfico que eres la más pequeña. Porque hay otros elementos mayores dentro del plan de salvación. Imagínense, queridos amigos, de ti nacerá el que debe gobernar a Israel. El Mesías, el Mesías, el Enviado de Dios, el Hijo de Dios, nace en el seno de una virgen, en el seno de una mujer. Y eso es lo que hoy nosotros celebramos. El nacimiento, nada más y nada menos que de la Virgen María, es decir, la que será la madre de Dios. La que está preparada por Dios para dar a luz posteriormente a su propio Hijo Jesús. Y entonces por eso después te hace toda una historia, sus tiempos que remontan al pasado. El Señor los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Entonces el resto de sus hermanos volverá junto a los israelitas. Esto también es muy importante cuando dice, ¿verdad? Los abandonará hasta el momento en que dé a luz la que debe ser madre. Upea y se inañan de enguaná, yepa. Que también nosotros tenemos que dar frutos. Tenemos que dar a luz, nada más y nada menos, que al propio Hijo de Dios, a Jesucristo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.